Complicadísimo porque es un personaje, pues un adicto, es un adicto enfermo, que no tiene límites de nada. De hecho la primera vez que hice Exteriores y me paré en la calle del Bronco en esta superproducción que se hizo, ver estos centenares de extras ya caracterizados me causó pánico, yo no quería entrar a grabar, me sentía en medio del Bronco de verdad, en medio de esa realidad espantosa que tuvieron que vivir muchas personas en este país y yo me sentía ahí sumergida. El tema del set era como sentirse ahí la caracterización, el maquillaje, el vestuario, o sea yo desde que me metí en el set se sentía duro. Entender la realidad que vivimos en nuestro país es algo que es complejo, lo vivimos todos los días y lo percibimos, pero entenderlo, socializarlo y poder expresarlo de una manera real desde el punto de vista de la fuerza policial requirió un trabajo específico, igual creo que para todos mis compañeros y sea un resultado bastante bueno. Empiezas porque Andrés y yo tenemos realidades que no tienen absolutamente nada que ver, entonces yo creo que primero tú tratas de encontrar ciertos puntos en común y luego haces algo que yo siento que los actores y no solo yo, yo creo que todo el elenco se puso mucho las pilas con eso en esta producción precisamente por la responsabilidad que sentíamos que fue hacer un trabajo de campo duro. Mira, para mí lo más difícil de interpretar a Manolo es que Manolo no tiene un polo a tierra, no hay amor en su ser, no tenía un familiar o alguien a quien recurrir, entonces partí desde ahí. Ya para la creación de mi personaje tuve la oportunidad de conversar con chicas que estuvieron internas acá, cosa que obviamente es un golpe muy fuerte, como te dije en un principio, saber que personas y que chicas de verdad vivieron toda esta situación es algo que es muy aleccionador para cualquier persona que lo viva, entonces sí, sí tuve la oportunidad de conversar con personas que estuvieron en el Bronx, que vivieron este infierno y que nos dieron sus testimonios y nos dijeron cómo pudieron salir de ahí. Tuve contacto con dos ayayines que nos brindaron mucha información, también con habitantes de la calle, con mucha gente, con mucha gente que estaba ahí, que estaba subida en el Bronx. Sí, la preparación del personaje fue pues con dos amigos que han sido adictos, me han contado, he sido testigo de sus recaídas y pues estar ahí, la amistad y el amor es creo que las cosas que más ha ayudado a que este par de amigos salgan. Mi trabajo de campo fue escuchar estas historias desgarradoras de mujeres que habían pasado por esta pesadilla, que habían sido adictas y por la adicción habían terminado en la prostitución o que habían decidido ser prostitutas para mantenerse, mantener a su familia y habían terminado hundidas en la drogadicción. Pero era indispensable para poder hacer una marucha de verdad, una marucha real.